Buenas noches, soy el Dr. Oscar Baca. Les invito a seguir este chat de salud. Vamos a hablar sobre infarto cerebral, un tema sumamente importante puesto que durante los últimos 20 años los países del tercer mundo, como el caso del Ecuador, al igual que los países industrializados, experimentan un incremento de mortalidad por enfermedades relacionadas con infarto o conocido como derrame cerebral. Les invito a que nos hagan preguntas y las formulen a nuestra sala de chat. A continuación yo voy a cerrar ante ustedes la ponencia de varios elementos importantes de estos 20 años de investigaciones. Se pensaba anteriormente que el problema cerebrovascular solamente obedece a que la hipertensión arterial, la diabetes y el nivel de colesterol altos son los factores de riesgo, pero gracias a la investigación de estos años hemos llegado a ver que el problema empieza desde la etapa embrionaria y que se puede prevenir de manera muy notable el asunto es que los primeros estigmas del daño vascular se ven desde que el embrión está en los 12 días de edad. Esto vemos en esta gráfica. Podemos observar principalmente que todo lo que está alrededor del nuevo embrión es sangre y por ende vasos arteriales. A posteriori, más o menos a los 19 o 20 días, ya el embrioncito va a tener su propio sistema vascular que son los angioblastos y si el tiroides de la madre está funcionando correctamente, esos angioblastos que van a dar origen a unos vasos sanguíneos saludables darán como producto un sistema cardiovascular sano. Si lo contrario, si la madre padece de hipotiroidismo, la criatura cuando está en etapa embrionaria va a experimentar distinto tipo de malformaciones. En esta gráfica que corresponde a una paciente que presenta problemas de parálisis del hemicuerpo, del bracito y la pierna derecha, se observa una ausencia que ha sido acá resaltada con este cuadro azul. Una ausencia del sistema vascular del cerebro. Esto significa que la madre que tuvo hipotiroidismo y no recibió tratamiento dio lugar a una mala formación como antes indicábamos que eso viene desde los 12 días de la etapa embrionaria. Si volvemos a revisar esta lámina, comprendemos que la sangre, la calidad de las arterias de la madre, la calidad de las células de la criatura que se va a formar, dependen de una buena función del tiroides materno. Tenemos que insistir en que todas las mujeres en edad fértil deben hacerse una investigación de glándula tiroides e incluso las parejas antes de casarse deberían hacerse un estudio de tiroides para evitar estos problemas que se manifiestan en niños como en la placa anterior o en adultos como en esta placa con un infarto lacunar. Estos son producidos generalmente en personas con hipertensión, pero no es suficiente con manejar la hipertensión arterial. Es importante volver a decir que debe investigarse si el metabolismo está alterado y eso equivale a decir metabolismo lento por hipotiroidismo. En esta gráfica observamos tres placas de resonancia magnética que podemos fácilmente identificar una atrofia del cerebro en el hemisferio cerebral derecho a donde yo estoy señalando con la flecha en las tres placas. Y por supuesto que la persona portadora de este problema adolece de disminución de la fuerza del lado contrario, es decir, de los miembros izquierdos. Esta persona felizmente no tuvo complicación con su intelecto de tal forma que trabaja, que cumple con actividades normales, pero con una cierta limitación de la fuerza de brazo y pierna a derechas. Cuando se identificó el problema, se pudo ver que la madre es la causante biológica, no estamos hablando de culpabilidad, por hipotiroidismo primario que no ha sido identificado ni tratado. Acá tenemos una imagen no tan clara de una paciente con múltiples infartos. Si voy señalando con la flecha y podemos apreciar en el lado izquierdo de nuestra pantalla y en el lado derecho, varias zonas que equivalen a infartos conocidos como enfermedad de Bixbanger o encefalopatía subcortical por pérdida de áreas vasculares. Igualmente acá tenemos una toma de una paciente que tiene tres infartos pequeños subcorticales y ella adolece no solamente de problemas de aterosclerosis, sino que también tiene problemas de movimiento porque la ubicación de estas zonas en donde se han producido los infartos provocó en ella temblor y rigidez, es decir, enfermedad vascular o infarto cerebral con Parkinson. En esta nueva toma observamos una paciente joven de 31 años con una malformación arteriovenosa en la parte más baja del cerebro que lamentablemente se rompió y obvio eso dio lugar a un estado de discapacidad severa. Una vez que se identificó que tanto ella como su madre tienen problemas de hipotiroidismo y se inició el tratamiento, no solamente mejoró la recuperación, sino que pudimos prevenir que la madre y que otros familiares, porque el hipotiroidismo es un problema genético, experimenten este riesgo de envejecimiento prematuro, de aterosclerosis, es decir, de deterioro, de involución de las arterias cerebrales. Acá tenemos otro caso de una paciente joven que ha sufrido un infarto en donde la flecha está circunscribiendo en el hemisferio izquierdo y se repite en esta otra toma, pero también tenemos una pequeña área de infarto en el otro hemisferio cerebral en la parte izquierda de su pantalla. ¿Por qué es importante hablar de todo esto? Porque el tiroides es el director del metabolismo de todas las células de nuestro organismo. Desde que la criatura está en el vientre, necesita las hormonas tiroideas de la madre para desarrollar bien y para que las células de la nueva criatura, principalmente todo su sistema vascular, cerebral, cardíaco y de toda su anatomía se desarrolle normalmente. Una buena tiroides materna desencadena todas estas ventajas y si es que no hay una buena tiroides, es necesario manejar el hipotiroidismo. Por esto es que sugerimos no operar, no extirpar la glándula aún en presencia de tumoraciones. Es necesario que se respete por lo menos la mitad de la glándula, puesto que necesitamos para que se cumpla esto llamado ciclo de Krebs, que no es otra cosa que la transformación de materia en energía. A eso obedece que la mayor parte de las mujeres y de los hombres con hipotiroidismo, las mujeres en un 70% y un 30% los varones, tengan acumulación de peso, sobrepeso y a veces obesidad mórbida. Aparte de dirigir el ciclo de Krebs, tenemos que decir que si desde aquí parte toda la, desde aquí inicia toda la normalización de la fisiología del cuerpo, entonces se va a transmitir un genoma en la manera en que está programado, de forma que inclusive los errores, las mutaciones del genoma del núcleo de la célula de la madre y del padre, son corregidos si se trata a tiempo. Volvemos a insistir, se debe detectar hipotiroidismo ante la mínima sospecha, sobre todo si hay cansancio o mala circulación de manos y pies, eso equivale a decir amortiguamientos en las manos o en los pies. Y si la pareja se trata antes de procrear, primero que nada va a mejorar la fertilidad y luego va a nacer una criatura con un genoma nuclear normal. ¿Cuál sería el otro beneficio? El genoma mitocondrial que solamente lo tienen las mujeres en el citoplasma y que son apenas 37 genes, que hoy en día está archivando una cantidad enorme de enfermedades por mutaciones acá alojadas, también se va a rectificar. El genoma de la madre es el que se transmite, el genoma del padre de las mitocondrias no se transmite porque en el momento de la fecundación se rompe el espermatozoide y solamente ingresa el núcleo, es decir, se transmite el genoma nuclear del padre y dos genomas de la madre, el genoma del núcleo y el genoma de las mitocondrias. ¿Qué más va a mejorar? Por supuesto, si hay una buena formación de vasos sanguíneos, que sean muy flexibles, muy elásticos, vamos a tener una muy buena irrigación y un buen desarrollo de todas las facultades, tanto mentales como motrices y la coordinación de la nueva criatura. A partir de un ciclo de Krebs normal, también podemos ver una mejoría de la involución en las personas que tienen problemas de memoria, incluyendo aquellos que ya están con demencia. Si se cumple bien un ciclo de Krebs en el músculo cardíaco y en las células de las arterias que salen del corazón, vamos a tener un ciclo de Krebs en millones de millones de células musculares, tanto del corazón como de estas células musculares de las arterias. Eso equivale a un excelente trabajo cardíaco, cardiovascular, a una disminución de la capa de ateroma, es decir, de la capa interna de la arteria que a veces se rodea de grasa y puede provocar formación de émbolos o formación de trombos. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Sino prevenir de manera interesante la producción de infarto cerebral. Y digamos también que ayuda al hígado. Por eso es que si hay hígado graso, si es que hay un estado de esteatosis o de problemas en el metabolismo del hígado, de esto también va a mejorar la persona. Y por ende, glucosa, colesterol, triglicéridos no se van a acumular de manera incrementada, de manera mórbida, que provoquen enfermedad. De ahí que el manejo del hipotiroidismo es indispensable aún para el funcionamiento del hígado y de todas las células, incluyendo las gónadas, y eso implica que mejora la fecundidad, la fertilidad y la calidad de la gestación de la pareja. No hablemos solamente de la madre, principalmente de la madre, pero está involucrado también el tiroides del padre. En la siguiente lámina observamos las estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas, el INEG. La primera causa de muerte desde 1993 hasta el 2007 fue enfermedad cerebrovascular, es decir, infarto, derrame o hemorragia cerebral, como quiera que lo clasifiquemos. Desde el año 2008 hasta la actualidad, es decir, estamos hablando de datos de dos décadas, de 20 años, la diabetes ha subido al primer puesto y esta también provoca enfermedad vascular en el cerebro y en el corazón, pero también provoca enfermedades vasculares en las venas, como es el caso de las várices y las tromboflevitis, en el caso de que las várices de los miembros se inflamen y den migración de trombos de coágulos desde las piernas hacia pulmón. La enfermedad cerebrovascular y la hipertensión arterial hasta los últimos anuarios publicados se ubican en segundo y en tercer lugar. En ocasiones la enfermedad cerebrovascular pasa al tercer lugar y en ocasiones pasa al segundo lugar hasta la actualidad. Es necesario mencionar que en el año 2008 el infarto cardíaco estaba en quinto puesto, pero en la actualidad esto es grave porque también los accidentes de tránsito, entre paréntesis, han subido. Nomás para volver a enfatizar, si le hacemos una analogía como si fuese un árbol con frutas enfermas, nuestro organismo o el organismo de una persona con distintos problemas de salud y solamente vamos a fumigar las frutas enfermas y no nos ocupamos de ver cómo está el tronco y mucho más aún la raíz, tendríamos que dar solamente medicamentos para el colesterol y el colesterol se vuelve a subir una vez que se suspende el tratamiento. Lo propio con la diabetes al utilizar medicamentos o insulina y lo mismo con la hipertensión. Por eso es muy importante, si es necesario tratar estos problemas, sin duda, pero es importante identificar si es que no hay en la raíz de todo este árbol enfermo algún problema y este árbol enfermo le podríamos sanar desde la raíz si es que identificamos esta causa multisistémica, es decir, de todos los sistemas del organismo, principalmente neuroendocrino metabólico. ¿A qué nos referimos? Al hipotiroidismo. Si no se trata esto a tiempo, entonces ya vemos cual si fueran frutas podridas que caen y que ya no tienen remedio la producción primeramente de infarto cerebral o de infarto cardíaco. Habíamos ya revisado las estadísticas en el Ecuador y es necesario mencionar esto de manera casi textual. El presente análisis hecho durante 20 años permite otorgarle al hipotiroidismo del adulto la categoría de ser el mejor factor de riesgo. ¿Por qué el mejor? Porque si corregimos este, corregimos los demás que son la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes. A todo eso conlleva un tratamiento oportuno y por supuesto vamos a evitar una producción de infartos cerebrales y de infartos cardíacos. Es un avance muy sustancial, es una incursión científica porque detiene la aterosclerosis que es la base de todas estas enfermedades vasculares, principalmente del infarto cerebral. Porque además permite mejorar, como ya dijimos, el metabolismo proteico de la célula del corazón, de la célula del endotelio de las arterias, con lo cual mejora la calidad de la contractilidad del corazón y se vuelve mucho más efectiva sin provocar hipertensión arterial, sin provocar incremento de la fuerza expulsiva que hace el corazón para irrigar a todo el organismo. Y produce también otro enorme beneficio que es la síntesis de óxido nítrico. Esta molécula se produce en la capa más interna de las arterias. Con esto se llega a contribuir a una mejoría sustancial de la hipertensión arterial. La persona va a vivir con más calidad, con más cantidad, va a requerir su antihipertensivo por más tiempo, porque va a vivir más tiempo, pero va a tener mejores valores de presión arterial y muy difícilmente llegará al infarto antes de los 80 años. Este estudio hace inferir que la investigación debe estar siempre en favor de dos cosas. Prevención y avanzar hacia la curación. Cuando yo menciono curación no tengo recelo porque en mi web se exhiben los casos, cuántos casos han mejorado aún después de sufrir un infarto, tanto en su lenguaje como en su motricidad, en su fuerza, si ha perdido la fuerza de alguno de los miembros. Aún seis años después de producido el infarto cerebral, son documentaciones nuevas que estamos reportando ante la comunidad en general y también ante la comunidad científica mundial. Por este motivo hemos recibido invitaciones a presentar esta información en los últimos congresos de investigación científica continental. Volvemos a afirmar que el tratamiento oportuno del hipotiroidismo permite mejorar la calidad y la cantidad de vida de los pacientes, ya sean hipertensos, diabéticos, aquellos que tienen colesterol alto y posterga la producción de un infarto que podría manifestarse en etapas de adulto joven hacia la de adulto mayor después de los 80 años y no antes de los 50. Bien, es importante que nos formulen preguntas. He hecho la exposición del tema. Es una exposición lo más simplificada, pero muy sustanciosa, de qué es aquello en lo que hemos estado trabajando durante estos más de 20 años y en lo que presentamos este nuevo panorama. Quedo al servicio de ustedes, queridos amigos del chat, para responder todas las preguntas que ustedes nos estén haciendo llegar. Les agradezco su asistencia a esta comparecencia de chat y este video, como esta ponencia, van a quedar en los links respectivos y en la web respectiva de Laboratorios Valgo. Estamos esperando sus preguntas. A ver, Carlos Julio Vélez hace la siguiente pregunta. Por favor, ¿podría explicar más sobre los síntomas? Bueno, el síntoma de infarto cerebral, si es que es en una arteria del hemisferio izquierdo, generalmente es la pérdida del lenguaje. Y el síntoma de hipotiroidismo, si es que la persona tiene hipotiroidismo, es cansancio el síntoma importante. Ya habla de problemas de circulación cuando hay amortiguamientos de manos o amortiguamientos de pies. Y también la lentitud metabólica se puede manifestar con estrenimiento por una disminución de la velocidad del peristaltismo intestinal. Esto le respondemos a Carlos Julio Vélez. No duden en seguir haciendo sus preguntas. Beatriz, Beatriz Shaki nos pregunta, ¿Quiénes somos más frecuentes de sufrir la enfermedad cerebrovascular? ¿Los hombres o las mujeres? Excelente pregunta. Desde que la mujer tiene que cumplir más roles, aparte de la casa, tiene que trabajar, está más expuesta a enfermar que el hombre. Sin embargo, es necesario mencionar que biológicamente la mujer es mucho más fuerte y está empezando a enfermar casi de manera par. Ya vemos un poco de paridad entre el infarto, tanto en el hombre como en la mujer. Pero lo que estamos empezando a ver es preocupante, porque las mujeres jóvenes con migraña, con problemas de hipertensión a veces, y a veces solamente con dolor de cabeza, tienden a presentar infarto o hemorragia cerebral con mucha mayor frecuencia que los hombres jóvenes. En cambio, en las personas de la tercera edad se ve infarto más frecuentemente relacionado al sexo, al género masculino que en la mujer. Pero en la mujer en edad productiva, la mujer joven desde los 30 hasta los 60 años, está más expuesta. Con esto hemos respondido a la pregunta de Beatriz Shaggy. Amparito Palacios. La otra vez, dice ella, a mi madre le dio una parálisis facial, pero me asusté porque comenzó con dolor de cabeza. Doctor, ¿cómo prevenir un infarto cerebral? La parálisis facial es solamente una parálisis de nervio periférico, pero ya no se está hablando de mala circulación en el nervio periférico. Yo dije antes, amortiguamientos de manos y de pies, pero si hay cualquier tipo de parálisis, ya sea facial en este caso, o de una mano, o de una pierna, con o sin dolor, sin ninguna duda que la persona tiene problemas de hipotiroidismo, lo cual mejora el pronóstico de manera ostensible, tanto para el infarto cerebral, cuanto para la parálisis facial. A ver si tenemos alguna otra participación. Nos pregunta, doctor, ¿los calambres en los hombros pueden ser un signo para un derrame cerebral? Realmente que, si comprendemos que el organismo es un universo total y que es un universo en permanente interactividad, no podemos referirnos al infarto cuando ya está consumado, cuando ya se ha producido. Tenemos que tomar medidas. Si ya hay amortiguamientos o calambres, alteraciones de la circulación, es lo que nos están traduciendo estos calambres, hay que investigar la presencia de hipotiroidismo. Ojo, tengo que hacer un comentario. En el 9% de las personas con hipotiroidismo, acá en Iberoamérica, desde México hasta Chile, que es el país, Chile, este último, el que ha reportado mayor prevalencia de hipotiroidismo del adulto, se ve que el 9% de los pacientes tienen síntomas como estos de calambres o de amortiguamientos de miembros y los exámenes de laboratorio son normales. En ese caso hay que tomar una decisión y queda al criterio del médico iniciar el manejo del hipotiroidismo porque hay síntomas clínicos evidentes. Los principales voy a volver a decirlos. Son cansancio, que puede ser mental, y cansancio físico también. Mala circulación, con amortiguamientos ya sea de cara, de manos, de pies, y estrenimiento. Nos hacen nuevas preguntas. Esperamos que si hoy no les contestamos todas, sigan ustedes haciendo sus preguntas, puesto que el documento principal queda aquí en la página web a disposición de todos ustedes. Alguien dice, ¿el estrés puede ser una causa de infarto cerebral? Cuando me baño me sale sangre de la nariz, por lo general estoy estresada. ¿Es normal? Pregunta. El estrés por supuesto. El estrés viene a ser el aderezo de todos los problemas de la modernidad y nos está afectando a todas las personas, principalmente en las ciudades. Y de hecho que a los profesionales nos afecta más que al resto de personas. Nuestra amiga nos pregunta si esto puede ser causa de un infarto cerebral. El infarto obedece a múltiples causas, como mencioné, las más reconocidas, la hipertensión, la diabetes, y también el problema de colesterol alto. Pero ella nos está preguntando si el estrés puede también conducir. Si se puede sumar, claro que se puede sumar a estas tres causas esenciales y provocar un infarto antes de hora. Pero ojo, tiene que siempre investigarse cómo está el tiroides, porque esto decreta de que haya tenido una buena vida intrauterina cuando fue embrión, cuando fue una criaturita de un mes, de antes de un mes, o si incluso haya cumplido todo el periodo de gestación de nueve meses, esta persona que nos preguntó, le volvemos a decir, tiene que investigarse la presencia de hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo también puede dar lugar a depresión y ansiedad y eso por supuesto provocan un incremento del estrés y va a desencadenar un agravamiento de los factores de riesgo. Karen nos dice, ¿Luego de ataque cerebrovascular se prevé otro? Lamentablemente sí, pues porque estamos diciendo que las arterias están enfermas. No estamos lamentablemente diciendo que luego de un ataque cerebral las cosas se van a resolver por sí solas. realmente es importante enfatizar que después de un primer ataque cerebral que deja a la mitad de las personas con discapacidad, por ejemplo, hemiplegia, parálisis de la mitad del cuerpo, la otra mitad fallecen. Y estas personas que quedan con discapacidad en menos de tres años pueden volver a presentar en distinta magnitud nuevos ataques cerebrales o nuevos infartos cerebrales o por lo menos crisis reversibles y crisis isquémicas transitorias que son aquellos infartos que se resuelven en menos de 24 horas. Nuevamente nos preguntan, ¿Luego de un ataque de un ACV, es decir, de un accidente cerebrovascular, qué hacer? Excelente pregunta. Primero que nada, hay que volver a decir que no hay que esperar que se presenten estos problemas. Es indispensable prevenir. Y aunque yo hablé solamente del hipotiroidismo como una base biológica, debemos decir que las personas con hipotiroidismo, si caminan, si toman por lo menos tres litros diarios de líquidos, y si es que tienen una alimentación sana, orgánica, de preferencia no comer, no ingerir mucho pollo ni mucha carne, es preferible consumir pescado, pero pescado de mar. Esto va a contribuir para que podamos prevenir. En esta charla más estamos hablando de prevención, pero si se presentase esta urgencia en la casa o en el trabajo de que una persona sufre una hemiparesia o una parálisis de un brazo, de una pierna, de manera brusca, es importante llevarle de inmediato a un estado de reposo y trasladarla a un hospital. No se puede decir qué medicamentos utilizar, porque es en el hospital en donde se va a valorar. No se debe dar antihipertensivos. Es importante señalar que hay más complicaciones por medicación administrada fuera de los hospitales que por medicación oportuna. Es necesario, por supuesto, que si hay dolor, por ejemplo, dolor de cabeza, le demos un analgésico exclusivamente para acetamol, si la persona está consciente, si está despierta, para disminuir la molestia. Nos pregunta también Fausto Ayala, aparte de esto de qué hacer, si existe alguna prevención del ataque cerebrovascular, y a esto se suma Karen nuevamente. Pues lo hemos venido diciendo y quedará a disposición de ustedes lo expuesto en mi ponencia. Cambiar estilo de vida, investigar hipotiroidismo, estilo de vida, ejercicio físico, bastantes líquidos, por lo menos 3 litros diarios, alimentación sana, alimentación orgánica, tratar de evitar la comida rápida, las grasas y la proteína en exceso también es maligna para las arterias, y para el cerebro. Acerca de esto, en algún momento estaremos hablando más, puesto que las proteínas en exceso dan más producción de demencias, y en la actualidad la demencia está ubicada entre las primeras 6 causas de muerte, en los países industrializados, y lamentablemente también en los mal considerados subdesarrollados como el nuestro, porque gracias a Dios sí tenemos desarrollo de conocimiento, aunque no tengamos toda la tecnología. Nuevamente recibimos una pregunta de Emilia, ¿con qué tiempo se puede salvar a una persona que está sufriendo un derrame cerebral? Depende de la magnitud y depende de la edad de la persona. Generalmente pensamos que un joven menor de 20 años podría salvarse con más facilidad y cometemos un error. ¿Por qué? Porque el volumen del cerebro del joven es más grande, y si a esto sumamos el edema, la hinchazón del cerebro luego de una hemorragia o de un infarto, provoca mucha mortalidad en menos de 24 horas cuando el infarto es grande. Esto significa que más posibilidad tiene un anciano de sobrevivir al ataque cerebral o al infarto cerebral. Seguimos esperando nuevas participaciones. Me preguntan, ¿debemos cerrar el programa? Agradecemos por la sintonía a este chat sobre infarto cerebral. ¡Gracias! ¡Gracias!